Y del estado Carabobo nos vamos a la ciudad de Caracas, específicamente al Palacio de Viraflores, con información de último minuto. Información de último minuto, Boris. Bienvenidos a todos. Feliz post-Semana Santa. Mis saludos a todos y todas. Algunos extendieron la Semana Santa. ¿Verdad? Porque el 19 de abril cayó martes. Se agarraron el lunes. Y otros parece que se agarraron la semana completa. Bueno, mis saludos de felicidades y bendiciones a todo nuestro pueblo. Estamos hoy miércoles de economía. Miércoles calientico llegamos. En la semana post-Semana Santa. Naguará, como va corriendo este año, 2022. El año de la consolidación de la recuperación económica con esfuerzo propio. Esfuerzo propio, trabajo propio, planificación, mente clara, manos claras, siembra y cosecha. Cosecha de prosperidad. Construyendo una nueva prosperidad para nuestro pueblo, para nuestra patria. Construyéndola con una gran alianza, poderosísima, de todos los sectores económicos, productivos, sociales, que ven en el trabajo y en el esfuerzo, bueno, la manera de producir la riqueza que nuestro país está empezando a ver, a experimentar. Producir, producir bienes, producir servicios, producir riqueza, platica, producir, a vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, ministro de Agricultura y Tierra, compañero coronel comandante Castro Soteldo. Producir bienes, alimentos, todos, producir servicios públicos, de calidad, seguros y protegidos. Y producir riqueza, fortuna, platica aquí, platica en mano, como dicen, para distribuirla y convertirla en salud pública, educación pública, vivienda del pueblo, salario, seguridad social, alimento. Primero, tenemos el sistema, ahora hay que ampliarlo y perfeccionarlo. Cuando digo tenemos el sistema, algunos se preguntarán, algunos que nos ven se preguntarán, ¿qué sistema, Maduro? El sistema para producir riquezas y distribuirlo de manera justa e igualitaria, lo tenemos. Ahora, el sistema tiene que alimentarse con esfuerzo propio de riqueza, de bienes, servicios y platica, 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 en dólares, en euros, en petros, en bitcoin, en rublos, en yuanes, en rupias. Dinero, 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 de la nueva época monetaria. Una canasta de monedas, Castro Soteldo, ¿qué te parece esta idea? Una canasta de monedas y criptomonedas para ir alimentando el centro de acumulación y distribución de la riqueza de Venezuela. ¿Qué te parece, vicepresidenta, ministra de finanzas? Ah, un nuevo mundo ha llegado y nosotros pertenecemos a ese nuevo mundo. El nuevo mundo de la canasta de monedas y criptomonedas. Y por ahí nos movemos, por ahí nos movemos, señores empresarios presentes. Mi saludo a Domenico Mencina, presidente de Agropecuaria Piedras Azules, que es producir muchas piedras azules. Luis Eduardo Prado Hurtado, vicepresidente de Fedenaga, Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. Hay que producir mucha carne y leche. Ahadi El Halabi, salam aleikum. Presidente de la avícola, la providencia. La providencia nos ayudará. Mi madre decía, Dios proveerá y ha proveído. Dios está con nosotros. Dios con nosotros. ¿Quién en contra? Salam aleikum. David Somoza, presidente de Puro Lomo. Puro Lomo, Puro Lomo. Puro Lomo, es lo que le gusta. Y Ricardo Montenegro, vicepresidente de Puro Lomo. Puro Lomo aquí presente. Igualmente quiero saludar, después de esta Semana Santa, los he visto trabajando mucho, a el mayor general miliciano Carlos Leal Tellería, ministro del Poder Popular para la Alimentación. clap, 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 fortalecer los clap, ampliar los clap, cada 15 días. Es mi sueño. Siete millones de familias cada 15 días. Es mi gran sueño. Son 14 millones de cajas, de bolsas. Pero bien, 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 la gente me dice que le está llegando el café, la leche, cada vez más productos. Y de manera complementaria, y el aceite, de manera complementaria, y en los clap, o de los clap, las ferias del campo soberano, para que le llegue su carnita, mortadela, pollo, pescado.net, para que le llegue todo. Y además, bueno, todo lo demás. Hemos venido construyendo el sistema. Un sistema para que el pueblo tenga acceso al alimento. Lo primero. Los clap, milagro de Dios en la tierra. Multiplicación de panes y peces, y bolsas, y alimento. Multiplicación. Cristo Redentor, aquí en Venezuela, con nosotros. Y, bueno, las ferias del campo soberano, el poder popular, la organización del poder popular, muy importante, para la distribución del alimento, garantía de alimento. Y, bueno, con la mejoría de los salarios, del ingreso, con los bonos del carnet de la patria, del sistema patria, el pueblo en la calle, en una economía que se recupera, accede a otros bienes, a otros productos, y complementa lo que tiene que complementar para su hogar. Hemos ido creando el sistema, conciencia. Hemos ido creando el sistema para producir, distribuir, garantizar bienes, servicios, y riqueza. ¿Para quién? Para todos los venezolanos, para todas las venezolanas. Saludo a la ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana, Gracie Barrios, compañera. A la ministra de Pesca y Acuicultura, Olga Figueroa. Hola, mi saludo, pues, miércoles de producción de alimento. Nosotros tenemos que producirlo todo. Le estaba diciendo, al llegar aquí a esta mesa, le estaba diciendo al ministro de Agricultura, al ministro de Alimentación, a las ministras, a los empresarios invitados, a la vicepresidenta, Venezuela tiene que producir el 100% de todo lo que come. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo supremo, máximo esfuerzo para producirlo todo. Planificación perfecta y ejecución directa para nosotros. Bueno, promover la producción. Todo el que produce alimento en Venezuela, tiene garantizada su ganancia. Hemos logrado construir el sistema, lo insisto. Hemos logrado montar el sistema. Todo el que produce. Si usted produce una papa por allá, si usted produce zanahorias por allá, si usted tiene sus chivos y sus cabras por allá, si usted produce caraotas, lentejas, arroz, girasol, aceite, café, usted tiene garantizado su ganancia buena. Porque usted va, o el Estado le compra para los clubs y se lo paga a tremendo precio, buen precio, y hay que pagar a tiempo. Estamos pagando a tiempo, ¿sí? A tiempo y a buen precio. O si no, usted sale al mercado, va a los mercados municipales, vicepresidenta, a los mercados populares, a las ferias del campo soberano, y pone su producto. ¿Y qué recibe a cambio? Platica. Hemos ido montando un sistema que funcione y garantice la producción. Castro Soteldo, la producción con la gran misión Agro-Venezuela. Y los nueve vértices. Antes de darle la palabra a Castro Soteldo, nos vamos directo a la empresa Lácteos Bufalinda. Lácteos Bufalinda en Monaga, en el sector La Morrocoya. Allá está el joven Ernesto Luna, gobernador de Monagas, Ernesto. Allá se encuentra con el gerente de Bufalinda, para, bueno, mostrarle al país el trabajo que se está haciendo en Monagas, y en el oriente del país, para garantizar carne, leche, quesos, dulces. Adelante, gobernador. Ernesto Luna, por favor. Bueno, presidente, muy buenas tardes. Ya en este, ya nos agarró el ocaso por aquí, en las llanuras orientales del estado de Monaga. Un gran abrazo por parte de todo nuestro pueblo heroico, valiente, a usted y a todo el equipo que la acompaña. Hoy nos encontramos específicamente en la unidad de producción agroindustrial Bufalinda, dedicada a la explotación de la ganadería bufalina. Aquí, en esta unidad, con, bueno, con compañeros que tienen más de ya 40 años en este nivel de explotación de este tipo de ganadería, cuentan con aproximadamente más de 6.000 hectáreas, con una producción de animales diarios de más de 2.000 vientres en ordeño. Es importante destacar, presidente, que la ganadería bufalina en el estado de Monaga viene creciendo de manera exponencial, debido a sus altas potencialidades en el elemento productivo. Pero vamos a dejar al compañero ingeniero agrónomo, gerente de esta importante empresa privada, que, bueno, por supuesto, ha puesto la inversión importante para dinamizar el aparato productivo en el oriente venezolano. El compañero José Ricardo que nos explique cómo es el proceso productivo, con qué contamos, y por supuesto, cuál es el producto final que desde aquí, con el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras, sale de esta importante empresa del oriente venezolano. Adelante, José Ricardo. José Rivero. Buenas noches. Radicada acá en el estado de Monaga desde hace más de 40 años, nosotros operamos en aproximadamente 6.000 hectáreas, en el cual empleamos aproximadamente 250 empleados. Nuestras operaciones se dan en... Producimos aproximadamente 10.000 litros de leche diariamente, en tres salas de ordeños totalmente mecanizadas, el cual ordeña dos veces al día aproximadamente 2.000 búfalas. Entonces, es una población más o menos importante y una producción bastante importante para la zona. Además, operamos con la marca comercial Bufalinda, el cual produce aproximadamente 15.000 kilos de productos lácteos generales, semanalmente, los cuales se distribuyen en parte del oriente y parte del centro del país. Presidente, adelante. Bueno, sí, presidente, como muy bien nos lo explicaba el compañero ingeniero, gerente de esta importante empresa productiva, en el estado de Monaga la ganadería bufalina ha venido creciendo en los últimos años. Casi contamos en el estado de Monaga con un rebaño de más de 150.000 cabezas de ganado bufalino. Por supuesto, por sus altísimos niveles de potencialidad, de profilicidad en los niveles que, por supuesto, nos encontramos aquí en las llanuras, en las sabanas, en el estado de Monaga. Es importante destacar, presidente, que en Monaga contamos también, en este rubro, con una de las principales genéticas también, que, por supuesto, es importante destacar, que el sector privado, nuestros productores agropecuarios, agropecuarios, han invertido importantes recursos en la capacitación, no solamente a sus trabajadores en el mejoramiento de las instalaciones para la agroindustria, sino también en el capital genético, también para mejorar, en este caso, nuestros rebaños. Monaga, sin duda alguna, presidente, como usted nos lo ha indicado, se convertirá en los próximos tiempos que están por venir en un gran referente en la producción agroindustrial, no solamente del oriente del país, sino de nuestro país. Contamos con lo más importante, con el esfuerzo de los compañeros que laboran, trabajan el campo venezolano, el campo monaguense. Monagas es una tierra bendita. Monagas cuenta con todos los microclimas necesarios para poder explotar, no solamente la ganadería bufalina, sino la ganadería bovina, la ganadería caprina, ovina, pero también con un importante y destacado trabajo en la agricultura. Desde las montañas de la serranía del Turimiquire, con la explotación del cultivo de café, con el cultivo de las naranjas, con el cultivo de hortalizas, nos paseamos también, presidente, por el oeste monaguense, para la explotación del rubro cereal, como maíz, soya, sorgo, que por supuesto es importante para todo lo que tiene que ver con el procesamiento del alimento balanceado para animales. Yo le he indicado al presidente que nosotros nos hemos trazado como meta de que Monagas, sin duda alguna, se debe de convertir en un gran referente de la producción de soya de Venezuela. ¿Cuántas soya importamos, presidente, para que podamos nosotros procesarla para luego comercializarla y distribuirla en alimentos balanceados para animales en las distintas tipologías, de cerdo, ganado, vaca lechera, alimentos para pollo de engorde, todas las ramas y los productos que se desarrollan a través del procesamiento de la soya para ser distribuidos. Por eso le indicamos, presidente, que nos hemos trazado como meta con los productores del oeste monaguense de ese importante trabajo. Pero también nos podemos ir al sur del estado Monagas, a la ribera de nuestro río padre, el Orinoco, donde también contamos con el esfuerzo incansable de los productores pesqueros, que con el esfuerzo y el trabajo también desarrollan y cosechan allí importantes rubros como es el pescado, morocoto, bagre, para poder procesarlo en una planta procesadora de pescado que tenemos al sur del estado Monagas y, por supuesto, luego ser distribuido en los distintos puntos de asistencia, mercados municipales y la comercialización que, por supuesto, tenemos en el oriente venezolano. Presidente, usted nos ha dado una tarea tácita e importante. Y nosotros aquí estamos con los productores, con nuestra gente, con nuestro pueblo, y no descansaremos hasta convertir a Monagas en un referente agroindustrial de nuestro país. Contamos con las condiciones, como así muy bien usted lo conoce, presidente, y con, por supuesto, con el esfuerzo de todos los productores del estado Monagas. Así que, presidente, nos encontramos muy contentos de, por supuesto, dirigirnos a usted y expresarle también una vez más nuestro cariño, nuestra voluntad, nuestro deseo de seguir afianzando el elemento productivo en nuestro país. Venezuela, sin duda alguna, hoy lo que está viviendo, como usted muy bien lo ha dicho, presidente, se ha convertido en un referente agroindustrial. Y usted al frente de esta gran tarea. Saludos, presidente. Muy buenas noches. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, gobernador, gerente, general, trabajadores, trabajadoras, de allá de Bufalina. Yo le estaba comentando a la vicepresidenta, al ministro y a los presentes, la calidad de los productos que se hacen en Venezuela. Calidad a uno. Calidad de primer nivel del mundo. ¡Ah! ¿Cómo quisieran los venezolanos que viven en el exterior comerse un dulce de leche de búfalo hecho en Venezuela, ahí en el Cedral, en Maturín, perdón. ¡Ah! ¿Qué me ven? Mis saludos, pues, a nuestros compatriotas, queridos compatriotas y queridas. En Lima, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Quito, en Santiago de Chile. siempre, siempre nos vemos. Un beso a todos. Venezuela está mejorando. Venezuela se está recuperando. Y qué sabroso comerse un queso de búfala o un dulce de leche de búfala. ¡Ja, ja, ja! Eso solo se hace aquí. Esa calidad y ese sabor es nuestro, es venezolano. Sabor venezolano. Hecho con esfuerzo propio. Alfred Nazaret. Sabor venezolano. Hecho con esfuerzo propio, Alfred Nazaret. Allí está. En tierra venezolana. Nuestra tierra, aquí donde nos amamos y nos queremos todos y nos bien tratamos todos. Aquí nadie maltrata a nadie. No nos maltratamos entre venezolanos y venezolanas. Nos queremos. Cada vez más hemos desterrado el odio. Hay quienes están pagando campañas por ahí, por las redes sociales, para volver a promover el odio entre venezolanos. Uno lo ve en TikTok, lo ve en Instagram, lo ve en Facebook. Campaña para volver a promover odio, división entre los venezolanos. Dile que no a la campaña del odio. Dile que no a la campaña de división. Dile que no a la campaña contra Venezuela. Detrás de la campaña de odio y de división está el deseo de llenar de violencia nuestro país otra vez. Con algún tipo de guarimba. Con algún tipo de sabotaje. Que nadie, que nadie le ponga palos a la carreta. Que nadie sabotee el proceso de recuperación paulatina de la economía, de la prosperidad, de la felicidad, de la tranquilidad y la paz venezolana. Que nadie lo sabotee. Nadie, nadie. Vamos a abrazarnos todos los venezolanos y venezolanas para con esfuerzo propio echar adelante a Venezuela. y vamos a abrazarnos con los venezolanos y venezolanas que viven en el exterior. Hoy llegó un avión. Ernesto, Ernesto Luna, el Ernesto de la Luna de Maturín, Luna que Luna, Luna Lunera, Luna de Monagas, Tierra Guerrera. Hoy llegó un avión totalmente gratuito de Conviasa Línea Aérea Bandera de Venezuela trayendo 250 compatriotas del Perú a su tierra venezolana. Bienvenido. Welcome. Bienvenido. Hombres, mujeres, bienvenido. Quisiera tener yo 100 aviones para mandar a buscar a todos los que se quieren venir de Perú, de Ecuador, de Chile, y de Colombia están regresando todos los días. Ahí en la frontera es impresionante la cantidad de venezolanos y venezolanas que están tomando la decisión correcta regresar a su patria para trabajar y con esfuerzo propio recuperarla. Bienvenidos y bienvenidas venezolanos y venezolanas que han llegado en el vuelo del día de hoy del plan Vuelta a la Patria. Venezuela es el único país del mundo que tiene un plan de Vuelta a la Patria gratuito en avión en primera clase vienen de Lima se le dan todos los servicios bellos aterrizan en Venezuela recibidos con los brazos abiertos y todo el apoyo para que vengan a emprender vengan como emprendedores venezolanos venezolanas los amamos los amamos a ustedes venezolanos y venezolanas aquí en Venezuela tienen un país que es de ustedes y tienen un pueblo que los ama y tienen un presidente Nicolás Maduro Moros que los ama y que desea ver el día en que regresen todos y todas todos a un país próspero recuperado mejorado esos son mis deseos esos son nuestros deseos y pido a Dios siempre pido a Dios sus bendiciones para que esos deseos hermosos se conviertan en realidad felicidad para todos los venezolanos y venezolanas y mi saludo bueno Ernesto calidad máxima de producción como está oscureciendo aunque el sol va cayendo por el occidente un poco más tarde vámonos directo por todo el llano desde el llano central de Monaga nos vamos para allá rumbo Guarico verdad la artillería Guarico 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 apure nos vamos directo a las tierras heroicas del negro primero primera lanza de la república hasta la pure vámonos para el ato el cedral allá está el jinete del pueblo apureño primer jinete gobernador Eduardo Piñate allá está junto a Wilmer Rodríguez Wilmer Rodríguez gerente general de la empresa socialista Agroflora allá Piñate arrancó compadre a hablar Piñate Piñate nadie le da seña es como que no me está escuchando Piñate levanta la mano si me estás escuchando en la oscuridad del ato del cedral Piñate Piñate no me escucha Piñate bueno él no me escucha y no sabe que está en vivo así que está muy cómico está bueno como para un tiktok verdad Piñate Piñate no me escucha y ya arranca a hablar Alfred Nazaret por favor corrige eso anda ellos están en el ato del cedral en la parroquia Mantecal tierra amada de nuestro comandante Hugo Chávez ay como amaba a Puri y al Mantecal allá está con Wilmer Rodríguez gerente general de la empresa socialista agricultura compañía anónima allá están en el ato del cedral precisamente hoy quería dedicar este miércoles de economía a la producción de alimento información importante que vamos a dar la vicepresidenta tiene información importante de carácter internacional el ministro de agricultura tiene una información muy importante también sobre el plan nacional el ministro de altellaría tiene una información muy importante para los CLAP fortalecimiento y consolidación de los CLAP por eso fuimos a Monagas a ver la producción de carne leche queso etcétera y vámonos ahora al ato del cedral allá en Mantecal Apure 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 es nuestro compañero ministro de agricultura y tierra por favor gracias presidente si allí en el cedral es importante destacar el rescate que se hizo del rebaño que con toda seguridad el compañero Piñate intenta explicarnos allí recordándonos que Apure es el tercer más grande productor de ganado bovino en el país solamente superado por Varinas y por Zulia con un rebaño de más de dos millones de cabezas de ganado y que así como Apure alimentó las guerras de independencia sigue alimentando a nuestro país en la parte pecuaria en la parte cárnica que es la gran fortaleza por otro lado señalarle que como consecuencia de la coyuntura global estamos diseñando unos esquemas novedosos de financiamiento para el sector productivo el sector agrícola que precisamente la compañera vicepresidenta nos convocó para mañana y el viernes hacer una jornada de trabajo y avanzar en el fortalecimiento de la cartera única de producción que está ahí caminando y ya prácticamente dio inicio al plan de financiamiento de este ciclo lluvioso que comienza ya a finales del medio abril y que ya los productores muestran una intención de siembra que pudiera estar casi que duplicando la intención de siembra del año pasado y en segundo lugar el día de hoy presidente recibimos la propuesta recibimos la propuesta del mejoramiento de las prácticas agronómicas la propuesta de tecnología para el alto rendimiento que habíamos conversado en una oportunidad de manera bastante discreta y hay una propuesta formal para cinco años donde se plantea alcanzar ese nivel de soberanía que usted nos decía a la llegada a Calpalacio especialmente en rubros donde estamos críticos porque el tema de la olea para la producción de aceite no solo la producción de aceite con palma aceitera sino también con girasol y rescatar el cultivo de agonolí y por otro lado alcanzar el nivel de demanda que en el maíz que ha sido un rubro deficitario a pesar de que sembramos una superficie bien importante ha sido un rubro deficitario y por esa razón hemos tenido que estar importando de manera progresiva casi todos los años así que este nuevo esquema de financiamiento que vamos a debatir con la compañera vicepresidenta y todo el equipo económico el día de mañana y el día viernes es muy probable que en los próximos días ya esté en marcha y por otro lado ya iniciamos con pruebas pilotos en el nuevo esquema agrícola de alto rendimiento especialmente en cereales leguminosas caña de azúcar y el tema del frijol que es un tema que está cogiendo bastante auge en el país y venimos avanzando también de manera progresiva en el tema de la soya muy probablemente tengamos respuesta antes del tiempo que teníamos prevista dado que los productores de ganadería porcina de aves han venido financiando bastante superficie de soya y posiblemente dupliquemos la superficie este año también en producción de soya hay que duplicar el esfuerzo el trabajo la planificación las expectativas y la producción en el terreno cinco años es un siglo para nosotros Castro Sotelo cinco años no cinco años es un siglo nosotros tenemos que garantizar no yo sé que empiezan ya pero tú tienes que planificar para garantizar en el corto plazo el milagro económico de producirlo todo en Venezuela tenemos la tierra tenemos el agua tenemos el plan tenemos la capacidad tenemos la inventiva y todo lo que se produce aquí realiza su precio en el mercado nacional ah ah mire pasa una cucaracha voladora a un cigarrón Silvia no le gusta la cucaracha voladora mire mire el cigarrón el cigarrón dicen que señal de buena suerte un cigarrón volando en la cabeza de uno ah la gente se asusta pero una señal de buena suerte ustedes no sabían eso ah mire ahí viene el cigarrón ven para acá cigarrón mira mira están volando encima de ustedes les está diciendo produzcan 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 más produzcan que me lo digan los empresarios aquí hay empresarios bueno exitosos todo lo que usted produce lo saca al mercado y lo vende lo vende al estado para que se lo lleve al pueblo a sus hogares 7 millones de hogares con los clubs o lo vende en un supermercado en un abasto a una cadena de supermercados mercado municipal mercados populares así que es un negocio a producir en Venezuela Castro Sotelo se acabó el estado rentista petrolero lo que hizo el bloqueo fue acelerar del estado rentista petrolero dependiente aceleró el bloqueo eso y fuimos inventando y creando los nuevos mecanismos de estabilidad cambiaria fuimos creando los mecanismos para vencer la inflación la hiperinflación inducida y fuimos creando los mecanismos para estabilizar económicamente al país por eso que digo hemos creado el sistema para garantizar no 5 años no 5 años máximo 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 cuando mucho 2 años para garantizar producir todo eso convoquemos como siempre hacemos a los productores del campo a las comunas convoca a las comunas con Jorge Riaza que quieren producir convoca a los pequeños y medianos productores convoca a los grandes productores nacionales convoca a los internacionales que vengan a producir aquí Venezuela tierra milagrosa de oportunidades vengan a invertir vamos a producir y ese producto va al mercado nacional y buena parte como hemos dicho Castro Sotelo ya abriendo caminos al mercado internacional para ir haciendo el caminito al mercado internacional trabajar con las dos manos siempre digo con una mano producimos para el mercado nacional y con la otra mano producimos y vendemos al mercado internacional y en los dos mercados por ejemplo el pescado Olga Olga no Olga Figueroa tú has conseguido en algún lugar que vendan pescado que no lo vendan en dólares todos lo venden en dólares y si lo venden en Bolívares lo venden a la cotización del dólar del día o miento Olga miento dime si miento y si miento que me lo digan usted va a comprar pescado en el lugar que lo pescan y los pescadores lo sacan con un tremendo esfuerzo mis hermanos pescadores un beso a todos un abrazo pescadores y pescadoras del país y ellos lo sacan allí al puerto y luego a los mercados tasado en el cambio del día a dólar o miento contra Sotelo miento miento dime si miento indexado quiere decir que tienen su buena ganancia tienen su buena ganancia y nuestro pueblo hemos ido mejorando bueno su salario para que tenga acceso a ese pescado y además el Estado lo compra y lo lleva subsidiado al 95% de los hogares nosotros subsidiamos de manera directa a los hogares al 95% al 95% subsidiamos a tenemos una proliferación de cigarrones un cigarronazo hay aquí han caído varios uno me pasó por la cabeza así se alborotaron con el mensaje que les di hasta los cigarrones nosotros los incluimos de una revolución incluyente hasta los cigarrones y todo esto yo lo digo para la conciencia para la conciencia porque hemos creado el sistema para producir realizar la ganancia y hemos creado el sistema para garantizarle a nuestro pueblo su clap su proteína animal y sus mercados y sus mercados de cielo abierto con el subsidio directo que metemos del pulmón del Estado para que el pueblo lo tenga todo en el hogar en el hogar y después pueda salir a la calle con su salario con su ingreso a complementar todo lo que haya que complementar mire de verdad que tenemos un ataque de cigarrón impresionante que nunca lo había visto en Miraflores mire impresionante hay como 10 cigarrones todos se vinieron por favor la casa militar investigue esto pudieran ser drones no es una cucaracha chico volador ese no es un cigarrón un escarabajo vale está full el piso de escarabajo bueno vámonos a Apure Eduardo Piñate primer jinete del pueblo apureño ahí te he visto Eduardo cabalgando con el pueblo cabalgando cabalgando adelante en el ato el CEDRAL adelante buenas noches compañero hermano presidente compañera vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez ministro Castro Soteldo ministras ministros empresarios productores que están allí en esa actividad en este momento bueno efectivamente presidente estamos en el CEDRAL ya no solamente sopla viento de agua sino que están cayendo las primeras gotas del periodo de lluvias aquí en Apure y específicamente en el CEDRAL uno de los datos de los atos perdón productores de ganado vacuno y bufalino más importante que tenemos en la corporación ganadera bravos de Apure y agroflora los datos del estado acá en Apure como usted sabe presidente estamos absolutamente de acuerdo con usted en el sentido de garantizar la producción de todos los alimentos que producimos en Venezuela que consumimos en Venezuela producirlo en el país y uno de esos Apure es el tercer estado productor de carne del país además es un productor importante de leche de queso es un productor importante también de maíz y otros rubros de la agricultura vegetal estamos bueno contentos por esta actividad de hoy estoy con el ingeniero Wilmer Rodríguez responsable de este ato quien le voy a dar la palabra para que aporte algunos elementos productivos importantes características importantes productivas de este ato el CEDRAL adelante Wilmer buena noche presidente bueno por acá con amenaza de agua como decimos nosotros los vegueros entrada de agua presidente el ato CEDRAL cuenta con 54 mil hectáreas con un rebaño por encima de 19 mil cabezas de animales también contamos con un rebaño bufalino de mil animales bufalinos presidente contamos con dos ordeños mecánicos uno bufalino y otro de doble propósito vaca doble propósito nosotros aquí manejamos presidente vaca toro esto quiere decir que el proceso es desde que nace el becerro se desteta levante hasta la ceba nosotros mismos lo llevamos a matadero señor presidente si presidente aquí se cumple digamos la cadena productiva completa en el caso del CEDRAL y otros atos de acá del estado Apure porque efectivamente la producción de leche de este ato va a las dos plantas de lácteos que tenemos acá en el estado Apure una en el Orsa y la otra en Mantecal así mismo ya cuando están listos para matadero van al matadero del estado que queda aquí cerca en la zona de San Francisco vía Bruzual a unos pocos kilómetros donde estamos en este momento hay que decir presidente que entre la corporación ganadera Bravo de Apure y Agroflora estamos hablando de más de 400 mil hectáreas con un rebaño entre 85 y 90 mil cabezas de ganado en este momento y bueno como un dato importante compañero presidente hermano presidente bueno estamos iniciando o se va a iniciar perdón esta misma semana la primera dosis de vacunación contra la fiebre aftosa Venezuela está en la lucha por la erradicación de la fiebre aftosa y eso por supuesto nos creará condiciones mucho más favorables para todo el proceso de relacionamiento económico de venta del producto hacia el exterior etcétera entonces bueno estamos trabajando duramente en eso junto con productores privados el estado las instituciones del estado el insay etcétera en función precisamente de eso Apure es un estado altamente productivo y los planes que estamos haciendo desde el gobierno regional junto con los productores privados acabamos de hacer la expoferia productiva del estado Apure 2022 donde gran cantidad de productores privados las empresas del estado nacionales regionales de la gobernación etcétera expusieron su su producción tanto en el campo agropecuario ganadero como en la agricultura vegetal arroz maíz cacao caña de azúcar un conjunto de artículos y de productos que se hacen acá en el estado Apure somos un estado altamente productivo y esa producción está en función del desarrollo nacional y por supuesto del desarrollo productivo la nueva economía productiva no petrolera adelante presidente muy importante la nueva economía productiva del campo venezolano para satisfacer las necesidades del alimento del pueblo de Venezuela al 100% y más y para convertirnos en exportadores pre-exportadores legales compañero gobernador primer jinete de la Apure el primer jinete de la Apure el gran Eduardo Piñate profesor revolucionario y gobernador electo del pueblo de Apure ahora exportaciones legales señora vicepresidenta porque el contrabando le hace daño a la economía de Venezuela he ordenado nuevas medidas de seguridad estrictas al comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al ministro Remigio Ceballos a los jefes de red y SODI de toda la frontera sobre todo de Napure por el robo de ganado el contrabando de ganado que se llevan para Colombia se roban se roban el ganado venezolano y se lo llevan para Colombia a que queremos exportar carne a Colombia porque Colombia está viviendo una hambruna está bien vamos a exportarla pero legalmente legalmente con todos sus permisos fitosanitarios con todos sus permisos arancelarios con el pago de los impuestos debidos y por las vías legales no que vengan bandas armadas de Colombia a robarse la carne de los venezolanos el ganado de los venezolanos métele la lupa eso gobernador métele la lupa seguro que si estamos en eso para que bueno sigamos viendo florecer toda la actividad ganadera en el apure en Barina en Cogede en Guarico en Monaga bueno en Portuguesa y en el en el resto del país en el resto de nuestra Venezuela Amada sobre todo en Apure una potencia productora de carne y leche Eduardo Piñata adelante así es presidente hay que hacer un serio esfuerzo primero con relación al tema de la vigeato el robo de ganado que es un flagelo que afecta tanto a productores privados como a la a los atos a las empresas del estado las unidades productivas del gobierno del estado hay que dar una batalla muy dura con relación a eso hay un instrumento en la asamblea nacional en este momento un proyecto de reforma de la ley que tiene que ver con el tema del abigeato eso está en discusión está introducido en la asamblea nacional en este momento no solamente presidente también el tema del pescado por ejemplo Apure ahí está la ministra Olga Luisa Figueroa y puede corroborar esto Apure es uno de los principales productores de pesca continental que existe en Venezuela y incluso en el continente americano de modo que también es una importancia y por allí también se intenta o se llevan a veces el pescado aquí damos una dura batalla también contra el contrabando del pescado de nuestros ríos que se los llevan para Colombia porque bueno ellos precisamente acabaron con el pescado en los ríos colombianos y ahora pretenden llevarse el de Venezuela esa batalla la estamos librando presidente con la fuerza armada nacional bolivariana con los órganos de seguridad ciudadana con los productores privados con las comunas y por supuesto con el gobierno nacional y regional como un solo gobierno hermano presidente Nicolás Maduro adelante bueno muy bien me alegra mucho la claridad que el primer jinete de la pure tiene primer jinete de la pure está clarito y si el primer jinete de la pure está claro todos estamos claros le pido al pueblo apureño que se una y apoye firmemente al primer jinete de la pure seguramente te compondrán varios versos y canciones a Eduardo piñate la leyenda viviente de la pure primer jinete que va de pueblo en pueblo junto a los niños a las niñas a la juventud al trabajador a la trabajadora allá vamos piñate rodilla en tierra firme con el pueblo gobernando para el pueblo gobernando para el pueblo con el pueblo y gobernando siempre de la mano de la gente piñate sigamos recuperando la economía en todo el territorio el apure fundamental para producir alimento para el país métele la lupa métele el esfuerzo porque Venezuela deben saberlo todo Venezuela se ha recuperado con esfuerzo propio esto que hemos hecho lo hemos hecho los venezolanos las venezolanas nadie lo ha hecho por nosotros nadie ha puesto medio para que se recuperaba Venezuela lo hemos hecho nosotros pariendo pariendo y la patria parió y vamos recuperándonos vamos mejorando y vamos hacia la nueva prosperidad nacional primer jinete del apure hasta la victoria siempre venceremos presidente venceremos muchas gracias primer jinete del apure el hombre resultó bueno piñate tremendo ministro del trabajo tremendo ministro de educación tremendo profesor tremendo líder magisterial tremendo líder estudiantil del pedagógico lo conocí yo conozco a piñate hace 45 años y ahora tremendo jinete se fue para el campo a jinetear a cabalgar junto al pueblo de apure y a tomar las banderas del negro primero y de hugo chávez estamos desde el palacio de miraflores que toma tan bonita vale precisamente cuando lo iba a decir me la quitaron me adivinan el pensamiento Uribito ahí está Uribito el hijo de Álvaro Uribe Vélez trabaja con nosotros un hijo de Álvaro Uribe Vélez trabaja con nosotros aquí enviado por Uribe para bueno arreglar toda la parte comunicacional aquí está bienvenido Uribito muy famoso aquí entre los trabajadores y trabajadoras miren una toma bella de verdad de esta casa monumental la casa del pueblo la casa del pueblo la casa presidencial de Venezuela está bella está bella 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 bueno nos vamos para Aragua estuvimos allá en el oriente nos fuimos al occidente ya la frontera con Colombia en Apure y ahora nos venimos al centro del país allá veo a Karina Carpio la lideresa la guerrera del pueblo de Aragua allá está en el sector La Guayabita en la granja Avícola Los Molinos la granja Avícola produciendo pollo que producir todo puro lomo todo el pollo que hace falta en Venezuela hay que producirlo allá está Karina Carpio acompañada de Aurora Haya propietaria de la granja Los Molinos Aurora feliz cumpleaños hoy 20 de abril felicidades igualmente José Aguilera viceministro de desarrollo pecuario integral compañera gobernadora querida gobernadora Karina Carpio desde el Aragua que le dice a nuestro pueblo allí produciendo produciendo y produciendo adelante por favor Buenas noches presidente verdaderamente que al escuchar esas palabras tan alentadoras esas palabras que fortalecen a Venezuela cada uno de los estados esas palabras que pronunció con anterioridad es lo que nos anima presidente a nosotros seguir trabajando y seguir luchando yo digo que de manera muy respetuosa cada gobernador defiende su estado defiende su territorio pero verdaderamente en Aragua tenemos un Aragua que produce de todo señor presidente y de hecho en este momento donde nos encontramos en esta productora de huevos me quedo asombrada porque produce 800 cajas de huevos diarios imagínese usted y que nada más no es para la distribución del estado de Aragua sino que también tenemos la distribución para otros estados y que de manera muy formal y muy eficiente contribuye a la alimentación de los araguaños y de todos los estados aledaños pero no es nada más esto señor presidente yo tengo una experiencia maravillosa en estos días que terminó la semana santa cuando fuimos a la colonia Tobar vimos de una manera muy agradable como la colonia Tobar produce y es un pueblo que se sustenta ciudadano presidente y también hicimos un recorrido un recorrido hay una ruta turística muy particular pero en ese recorrido que hicimos como gobierno regional puede descubrir que nosotros tenemos presidente producimos miel producimos un vino que tiene una calidad de exportación pero con la fruta con lo que se produce en la colonia Tobar es un estado integral es un estado que produce que tiene una agricultura que tiene ganadería producimos cerdo producimos pollo este y de manera así como usted dice verdaderamente tenemos una tierra bendecida tenemos mar y también en Ocumare de la Costa ahí nosotros tenemos una zona donde se produce el cacao y se produce el café pero también quiero significarle algo muy importante que no es nada más para las grandes industrias esta esta conciencia de los que se ha despertado que se ha innovado en cada uno de los venezolanos al descubrir que tienen unas potencialidades muy especiales y que son esos pequeños emprendedores que se están convirtiendo ya en empresas porque de salir de empresas de empresas familiares se convierten en grandes empresas el estado de Aragua señor presidente se engalana cada día nosotros cuando también visitamos el sur pudimos ver nosotros tenemos serial tenemos como dice como decía el eslogan de la campaña tenemos con que un estado que sigue esperanzado y también destaco con mucha responsabilidad en un momento en una coyuntura donde hubo mucha apertura económica que surge esta figura embrionaria a nivel de Venezuela que son esos emprendedores bueno aquí producimos nosotros tenemos también una fábrica donde podemos hacer chocolates que están en el municipio Mario Briceño y Ragorri y tenemos aquí en esta zona agrícola tenemos cualquier cantidad de empresas que se dedican a la producción de huevos a la producción del ganado a la producción de los cerdos y también tenemos una particularidad que en el municipio Zamora específicamente en San Francisco tenemos una zona cunícora cunícora que este no sirve como producción pero también no sirve como parte de nuestra gastronomía en ese municipio señor presidente me encanta porque el estado de Baragua tiene una zona cada área es particular cada municipio tiene su particularidad pero que en ese municipio anualmente se celebraban unas ferias casi internacionales unas ferias del conejo que ya nos estamos preparando porque eso es el mes de agosto y a petición de los pobladores de ese municipio nosotros estamos reactivando de manera muy responsable como gobierno regional la reactivación para la producción de nuestros conejos que evidentemente también son proteínas y también sirven causan un efecto yo digo que Aragua se convierte en una vitrina así como usted lo dice señor presidente producir de manera responsable producir de manera consciente en una economía real los bancos del estado están dando créditos a muchos emprendedores para reforzar esa economía embrionaria que yo le estoy diciendo con calidad de exportación y una economía que se está bancarizando porque es la toma de conciencia y la toma de responsabilidad que tiene cada uno de estos emprendedores por el desarrollo de una economía real de una economía justa y con una economía que cada día se va fortaleciendo cuando usted hablaba señor presidente de las personas que están regresando de los venezolanos que están regresando gracias a Dios aquí en el estado de Aragua yo he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que regresaron a este estado y yo les que preguntaba que por qué regresaban ellos decían que bueno a veces son decisiones equivocadas pero que en el extranjero en otras tierras en otras latitudes descubrieron que no hay una tierra como la de Venezuela y que no hay una tierra como la del estado de Aragua ciudadano presidente tenga de estos espacios de los valles de Aragua del estado de Aragua este compromiso de mujer de mujer guerrera de mujer revolucionaria de mujer que lucha de mujer que cuida los espacios revolucionarios y hace una invitación desde el corazón desde ese corazón con principios con ética revolucionaria a que inviertan en nuestro estado a que inviertan en nuestro país y repito así como usted lo dice es una Venezuela que renace una Venezuela que reverdece y una Venezuela que fructifica señor presidente los ojos muchos ojos están puestos sobre nuestro estado sobre los estados de Venezuela sobre nuestra patria porque definitivamente lo que se cuida señor presidente lo que se cuida y lo que se ama es aquello que nos duele profundamente y usted nos ha enseñado con sus directrices con esas tres R usted nos ha enseñado cada día en cada discurso en cada diálogo en cada llamada que nos hace en cada línea que nos dicta que el compromiso de la patria tiene que ser un compromiso grande porque nosotros estamos acostumbrados nosotros somos libres señor presidente y precisamente esta economía este esquema económico que se viene desarrollando es lo que nos va a dar la independencia absoluta de un estado que se lo merece presidente un estado que hemos sufrido por un bloqueo pero que hemos dado y hemos estado a la altura de las circunstancias que se nos han presentado yo estoy muy contenta por estar al frente de este estado gracias señor presidente por creer en el estado de Aragua pero no es nada más eso el estado de Aragua también cree en esta potencialidad y nosotros estamos llenos de esas cosas maravillosas yo le voy a dar la palabra señor presidente en este momento al viceministro Aguilera quien de manera un poquito más pormenorizada y detallada le va a dar explicación de los espacios donde nosotros nos encontramos en este momento saludo hermano presidente saludos querido pueblo de Venezuela efectivamente como usted conoce el sistema pecuario nacional ha venido creciendo en tiempos de revolución de manera permanente de manera constante hoy a pesar del bloqueo a pesar de las sanciones a pesar del saboteo nacional e internacional a pesar de la pandemia este sistema ha venido dando un paso adelante para no solo suministrar y cumplir con las demandas del consumo nacional en términos pecuarios en términos de proteína animal sino también para crear para producir excedentes de extraordinaria calidad para la exportación fíjese camarada presidente varios ejemplos en el sector bovino nosotros hemos crecido en los dos últimos años hemos pasado de 115 mil animales que se sacrificaban cada mes hemos pasado al día de hoy a sacrificar 150 mil reces en el sector de los pequeños rumiantes la ganadería emergente ovinos y caprinos bueno nosotros tenemos una de las mejores genéticas del mundo y un parte de 5,6 millones de semovientes en el sector de los búfalos tenemos una extraordinaria tenemos una extraordinaria una extraordinaria noticias lo primero contamos con el rebaño bufalino más grande de latinoamérica la tenemos muy cerca allí los brasileños pero nosotros seguimos siendo el número uno de igual manera contamos con el rebaño de ordeño de búfalas más grande también de latinoamérica con 240 mil búfalas que se ordeñan diariamente con un promedio de 5,5 litros de leche día en el sector avícola tenemos una rotación de 23 millones de pollos cada mes contamos con 11 millones de gallinas ponedoras y una producción de 270 millones de huevos al mes como usted puede valorar presidente esto es todo un emporio productivo todo un sistema pecuario muy robusto que aunado al aporte que tenemos de la proteína de pesca y de proteína por parte del sector agrícola vegetal estamos garantizando que el venezolano cada día se alimente mejor y sobre todo lo más importante con producción nacional para entrar un poco más en los detalles compañero presidente le voy a presentar a la señora aurora haya la señora aurora haya tal como usted lo acaba de mencionar y de felicitarla bueno nosotros la vamos a felicitar por dos razones la primera por ser su cumpleaños ella quería celebrar su cumpleaños con el miércoles productivo y segundo por tener una de las mejores referencias en producción avícola amiga aurora que le puede decir usted al presidente como surgió esta empresa cuantos años tiene que razas de aves cuentan ustedes acá cuantos galpones a quien le vende la producción adelante por favor amiga aurora bueno buenas noches presidente encantada y agradecida por sus felicitaciones bueno granja los molinos cuenta con 63 años de trayectoria familiar es una empresa conformada por mis padres a pesar de de todas las situaciones apuestan y apostaron por venezuela y nosotros continuamos con ello de parte de nosotros nosotros estamos conformados con 18 galpones todos tecnificados con una capacidad instalada de 600 mil gallinas ponedoras en ellas actualmente tenemos una producción de 4 o sea tenemos 420 mil gallinas con una producción de 7 millones y medio de huevos mensuales también poseemos la producción de haba de lo que es para nuestras gallinas 90 toneladas diarias bueno granja los molinos está conformada por 360 empleados apostando de manera empleados directos e indirectos apostando por por nuestra producción por la excelencia por llevar la proteína a cada uno de los hogares de Venezuela y bueno con el amor y con el mismo cariño aquí en Venezuela decirle y el desarrollo de Venezuela es indetenible hasta los más recalcitrantes agoreros hoy nos proyectan que podemos crecer un 6 hasta el 7 por ciento del producto interno bruto yo creo que vamos a crecer más y no solamente este año sino también los años prospectivos múltiples problemas se nos han presentado en el campo y en toda la actividad económica venezolana pero también múltiples problemas hemos venido resolviendo junto junto a nuestros productores tal cual el ejemplo de la amiga Aurora Haya de igual manera junto a los campesinos junto a las campesinas los pescadores las pescadoras y en definitiva compañero presidente junto al pueblo venezolano garantizando con esto el plato de alimentos para el venezolano y el mayor bienestar colectivo de la población adelante compañero presidente y digo también Aurora te felicito Aurora Karina las mujeres al frente de la gobernación al frente de esta granja avícola 420 mil gallinas produciendo huevos todos los días para el hogar de la gente de Aragua del centro del país de Caracas así debemos ser aquí están estos empresarios me alegro pero ustedes no saben la felicidad que llena mi alma de ver a Venezuela levantándose recuperándose mejorando avanzando hacia la prosperidad de ver a Venezuela que con esfuerzo propio se levanta esfuerzo propio trabajo propio algunos apostaron en el mundo que Venezuela colapsaba que Venezuela se hundía que Venezuela se acababa y nos iban a picar en cuatro pedazos para eliminar a Venezuela eliminar y separar a Venezuela en cuatro países no conocen no conocen el espíritu y rebelde de los venezolanos y las venezolanas hemos quiero darle un saludo bueno estamos transmitiendo por televisión algunas radios se pegan en el país por Facebook Live por Instagram Twitter YouTube y hace unos minutos empezamos a transmitir desde mi teléfono por TikTok TikTokeros y TikTokeras unidos dijo Carlos Mar ¿no? así dijo Carlos Mar TikTokeros y TikTokeras unidos y liberemos al mundo mi saludo pues a todos los TikTokeros acércate aquí vamos a darle un saludo especial hoy miércoles de economía miércoles de economía mira, cuidado le pegas en la cara a la vicepresidenta mi saludo Venezuela está mejorando Venezuela se está recuperando vamos paso a paso no cantamos victoria nadie puede cantar victoria falta mucho mucho camino por andar como dice el poema y la canción faltan mucho camino por andar pero lo vamos a lograr por Venezuela por nuestro pueblo por nuestra historia vamos miren atento yo estoy atento personalmente la producción de carne de leche de huevo de maíz amarillo maíz blanco arroz frijoles soya lenteja todo pues pendiente de la producción de todo el alimento porque un pueblo que aspire a ser libre e independiente la primera independencia del si te lo digo otra vez la primera independencia que tiene que lograr un pueblo que quiera ser libre y soberano es la independencia económica la independencia económica producir todo pero necesita inventiva creatividad esfuerzo planificación trabajo nosotros esto lo hemos hecho con esfuerzo propio con esfuerzo propio lo hablaba con el ministro Tarek como hemos recuperado la industria petrolera con ingeniería nacional produciendo las piezas partes todo porque nos niegan la venta de los repuestos nos niegan la venta de los repuestos para la industria petrolera para la refinería para la petroquímica ustedes sabían empresarios nos niegan la venta de repuestos y como hicimos para levantar la industria petrolera toda con repuestos nacionales venezolanos hechos por los ingenieros venezolanos hechos por empresas privadas de empresarios jóvenes inventiva creatividad bueno mi saludo a los tiktokeros y tiktokeras que a esta hora en Venezuela estamos son las que 7 y 38 de la noche de el 20 de abril miércoles dentro de unos minutos estará en vivo y directo al aire Diosdado Cabello Rondón con el mazo dando me dice Diosdado que lo que trae es candela pura hoy no se lo pierdan bueno mi saludo a los tiktokeros gracias Karina en Aragua te felicito por todo lo que estás haciendo con el pueblo de Aragua Karina gracias gracias Aurora bueno pica tu torta felicitaciones y a todos los trabajadores y trabajadoras felicitaciones continuemos trabajando y que buenas experiencias como esta avícola se multiplique en el país y nos convirtamos yo sueño como ustedes saben con satisfacer el 100% de las necesidades de la familia venezolana pero sueño el momento en que satisfaciendo las necesidades internas vamos a la exportación vamos a exportar carne pollo huevo todo todo exportar vamos a exportar para América Latina el Caribe a Estados Unidos que nos quieren comprar de todo en Estados Unidos gracias a Dios a Europa a la África a la Asia China todo lo que es alimento China usted lo compra imagínense ustedes cuando estemos exportando ahora con el conflicto militar en Ucrania y las sanciones que se han tomado por parte de Occidente contra Rusia han generado un efecto boomerang Rusia está económicamente muy estable yo converso siempre con nuestro embajador Carlos Faría nuestro embajador en Moscú y además estoy atento a los informes de prensa de redes sociales y Rusia tiene una economía bastante estable adaptándose a las sanciones produciendo Rusia tiene una economía poderosa es una de las primeras 10 economías del mundo pero el efecto boomerang ha golpeado la economía de Europa de Estados Unidos y del mundo y ha generado una inflación récord la inflación en marzo en Estados Unidos fue récord la inflación más alta en 40 años la inflación en España es la inflación más alta desde 1985 para poner dos ejemplos y eso ha impactado productos productos como el trigo los aceites la soya el maíz amarillo ha impactado el precio con que se vende y compra la transacción ha generado inflación en productos en el mundo ustedes lo saben ¿verdad? nosotros nos estamos preparando estamos preparados puedo decir para enfrentar el impacto del efecto boomerang sobre la economía occidental y mundial producto de las aberrantes sanciones contra la economía rusa son aberrantes las sanciones pero hay mucha arrogancia en occidente mucha arrogancia esas sanciones deberían ser levantadas como las sanciones a Venezuela a Cuba a Nicaragua y a todos los pueblos del mundo son aberrantes el concepto de sanciones te demuestra que la economía no es neutral que la moneda el dólar no es neutral que los bancos internacionales el fondo monetario internacional el banco mundial no son neutrales que muchas de las instituciones llamadas multilaterales están al servicio de la política de la ideología de la lucha de poder de los que mandan en Estados Unidos y en Europa y utilizan el dólar para torcerle los brazos al mundo y utilizan el sistema bancario no es que decían que la economía es neutral no es que decían que la economía no debe meterse en la política sino que el mercado debe regular todo no es que lo que decían no es el mercado que regula todo es mentira son las decisiones geopolíticas son las decisiones ideológicas de los bloques de poder de occidente contra el resto de las potencias emergentes por eso es el factor boomerang ustedes saben que es un boomerang ustedes han lanzado un boomerang ustedes lanza el boomerang el boomerang va para allá y ustedes creen que le va a pegar en la cabeza al frente nazaret que está al frente mío y no si no se regresa y le pega en la cabeza a usted y las sanciones de Estados Unidos de occidente contra Rusia ha generado un efecto boomerang contra los pueblos de occidente de Estados Unidos y del mundo y está afectando a todos los pueblos ustedes ven las protestas masivas en distintos países por el precio del combustible por el precio de los alimentos yo quisiera que nuestra vicepresidenta experta en la materia la vicepresidenta Delcy Rodríguez es ministra de finanzas yo tengo que decirlo es una compañera muy estudiosa muy meticulosa muy organizada muy planificada y sabe todos los datos y ha preparado como vicepresidenta junto al equipo económico del compañero Tarek y todos los ministros de la economía un plan para neutralizar estos efectos boomerang de inflación brutal contra los alimentos en el mundo para que eso lo sepa la familia venezolana lo sepan todos los venezolanos y venezolanas el efecto boomerang es brutal pretendiendo es como quien lanza un misil lanzan un misil contra Moscú y se les regresa habrá alguien sensato en los Estados Unidos de Norteamérica en Europa que piense que estos efectos se van a mantener en el tiempo y que mientras con más sanciones generan más efectos negativos habrá alguien que lo piense ojalá ojalá vicepresidenta que me puede comentar de este efecto boomerang por favor gracias presidente bueno tal como usted lo ha indicado estamos en una coyuntura muy compleja muy complicada por las sanciones ilícitas impuestas contra Rusia eso Rusia como usted lo sabe y todo el mundo tanto Rusia como Ucrania son uno de los principales productores de trigo del mundo eso ha impactado en el precio del pan en el precio de la pasta así que usted nos ha dado una instrucción muy clara de cómo proteger a Venezuela frente a esta coyuntura internacional que pareciera que no es de corto tiempo sino que va a ser de un tiempo aún más prolongado lo primero presidente que le ha pedido al compañero Castor Soteldo y al ministro de alimentación es el plan productivo producir en Venezuela aquí hay productores nacionales que también comparten una política de compras públicas pero lo primero es cuidar lo que se produce en Venezuela a través de la producción nacional con políticas arancelarias para fiscales el viernes tenemos convocado al Consejo Nacional de Economía en el capítulo agroalimentario justamente para ver cómo a través de aranceles y para aranceles vamos a cuidar nuestra producción nacional cuidar lo nuestro luego hay un factor también importante presidente que tiene que ver con un pueblo consumidor educado un pueblo que no se deja especular un pueblo que está frente a un mercado que da muchas opciones para comparar precios para comparar distintas vías adquisitivas así que el pueblo educado como un consumidor educado también es un arista importante y luego presidente bueno cómo mitigar ese impacto inflacionario en nuestro país la única salida es la que usted ha convocado en Unión Nacional a nuestra patria que es producir si nosotros producimos las leguminosas en Venezuela podemos garantizar ese rubro también lo que tiene que ver con el aceite y las grasas que donde más se ha golpeado la inflación a nivel internacional bueno ese plan lo vamos a construir de la mano de los campesinos de los productores nacionales y se lo presentaremos usted la semana que viene para que tengamos garantía de seguridad y soberanía alimentaria plan vamos a a ponerle un título al plan plan anti-boomerang de protección al pueblo de Venezuela plan anti-boomerang de protección al pueblo de Venezuela ahí está pues vamos a ver como salen las siglas aquí plan anti-boomerang de protección al pueblo de Venezuela papa B ¿ah? el plan papa B papa B la papa y usted la B plan anti-boomerang de protección al pueblo de Venezuela el papa B para nosotros ir porque este conflicto geopolítico mundial esta agresión contra Rusia este efecto boomerang la economía se va a mantener se va a mantener por más meses hay quienes piensan que se puede mantener todo el año y yo tengo que hablarle claro al país así como les hablé claro a ustedes a todos y a todas cuando llegó la pandemia esta pandemia pica y se extiende dije 2020 completo 2021 completo ahora 2022 fíjense ustedes el dato del día de hoy ustedes saben cuántos casos tuvimos ahí de coronavirus cuántos cuántos uno producto de que hemos vacunado a todo el país incluyendo los niños niñas y jóvenes producto de las medidas de prevención de la gente tuvimos en Semana Santa tres, cuatro días sin fallecido tenemos que cuidar eso estoy de acuerdo con la vicepresidenta tenemos que cuidar al país seguir cuidando la salud para tener estas libertades de salir trabajar rumbear casi nueve millones de venezolanos y venezolanas se movieron en Semana Santa fueron a casa de sus familiares fueron a la playa al río a la montaña a los parques la ocupación hotelera del país estuvo en 80% en algunos estados como Anzuategui y Nueva Esparta estuvo al 100% la ocupación hotelera regiones como Higuerote me dijo Héctor Rodríguez estuvo al 90% Higuerote la gente se movió libre cuidándose protegiéndose pero feliz rumbeando lanzándose en la playa revolcándose en la arena y por qué no una revolcadita en la arena después te moja en la playa agarra sol la felicidad como dice la canción de Sandro era de tu época la felicidad ah 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 que es lo que sigue después de esa canción la felicidad ah 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 de sentir amor oh 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 la felicidad ah 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 esa la cantaba Sandro el gran Sandro Sandro se me cayó la cédula pero a ustedes les gustaba Sandro también Sandro mire impresionante la semana santa que no fue tan santa aunque mucha gente me consta fue a la playa a rezar ah la gente fue a la playa a compartir es santa para la gente que va a la playa porque comparte con la familia sanamente vi muy sano a la gente en la playa disfrutando sonriente en su tierra Venezuela ah en su tierra disfrutando en todas las playas ríos balnearios montaña gran sabana impresionante en la artillería impresionante el disfrute del pueblo impresionante la movilidad nacional ahí creo que esas imágenes de morrocoy las lanchas yates de morrocoy de mochima en los roques impresionante pues esto que los juanes que es los juanes un que como sabes tú que el agua irá lejos ah tú trabajaste en el viaje que pasaba allá claro claro excelente la semana santa pero también los templos estuvieron llenos y le dimos toda la protección policial de seguridad para que nuestro pueblo católico nuestro pueblo cristiano estuviera adorando a nuestro señor jesucristo en las calles nuestro pueblo estuviera cultivando su fe pidiendo a nuestro señor jesucristo por venezuela yo ustedes saben soy un ferviente creyente creyente en dios como fuerza suprema creadora practicante no es creyente cada vez que le pasa algo malo a uno como le pasa a alguna gente cuando le pasa algo malo a dios ay dios mío ayúdame no dios en la mañana dios al mediodía dios en la noche dios en la madrugada dios 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 soy soy un ferviente y amoroso devoto y creyente de nuestro señor jesucristo presionante jesucristo no solo vino a traer y a pagar nuestros pecados con su sacrificio me preguntaba un nieto mío muy chiquitico abuelo me preguntaba el abuelo porque si jesucristo es dios se dejó matar ah el tiene siete años yo le dije jesucristo es el hijo de dios y vino dios lo mandó en un cuerpo humano y tenía las limitaciones del cuerpo humano y vino a dejar un mensaje de redención de rebeldía de liberación de amor vino a marcar la época vino a enfrentar a los imperios de la época al imperio romano y vino con su martirio con su dolor con su calvario y con su muerte y resurrección a dejar un mensaje de vida de sacrificio y de lucha para los tiempos y los siglos y los siglos por venir más o menos así le dije así que su propia muerte y su resurrección era el plan de dios para sacudir a la humanidad y la sacudió y es tan fuerte y es tan fuerte el peso histórico de jesucristo que marcó la era la época estamos en el año 2022 de la era cristiana por algo es y es toda la humanidad en otras partes del mundo celebran sus propias épocas pero la era dominante en la humanidad es la era cristiana 2022 años verdad todo esto lo conversamos con la familia con los nietos con las nietas todo esto hay que estudiarlo yo le agradezco al padre Numa Molina por siempre mandarme libros trabajos audios conferencias que van nutriendo mi alma mi espíritu porque para ser presidente de un país tan hermoso como es Venezuela hay que ser cristiano practicante cristiano militante cristiano de la vida cristiano de todos los días así lo asumo así lo creo hay que ser cristiano como lo soy junto a mi familia y junto a mi equipo así que semana santa pasó la semana santa bueno ahora viene el final del acto escolar las vacaciones y el año 2022 va transitando ayer fue 19 de abril se conmemoraron los 212 años del grito de libertad de independencia de Caracas y de las provincias de Venezuela 19 de abril 1810 fue el grito de los mulatos de los zambos de los mestizos de los soldados patriotas fue el grito de la fe también un 19 de abril era jueves santo y Caracas pegó el grito y se constituyó el primer gobierno autónomo que se tenga conocimiento en tierras que hoy son Latinoamérica y el Caribe primer gobierno autónomo aquí y se convocó al proceso popular constituyente se convocó a la primera asamblea nacional constituyente de la historia de América Latina y el Caribe se elaboró la primera constitución y se enarboló la primera bandera la tricolor la amarilla y roja Venezuela fue pionera fue vanguardia en la lucha de independencia 212 años pero también estuve recordando y viendo imágenes Castro Soteldo Delsi Alfred Nazaret estuve viendo en las redes sociales estuve viendo en los medios de comunicación imágenes de la juramentación que hice como presidente electo aquel 19 de abril del año 2013 ayer se cumplieron 9 años tomen nota amigos y no amigos conocidos y desconocidos tomen nota ayer cumplí 9 años de juramentado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en el primer periodo luego me reeligieron para este segundo periodo que estoy cabalgando ahí estaba Diosdado era presidente de la Asamblea Nacional eran días de dolor teníamos la puñalada clavada aquí el puñal del dolor del recuerdo de nuestro amado comandante Hugo Chávez ese joven muchacho ese joven luchador social Nicolás Maduro Moro pasó de ser del muchacho del valle a presidente de la República del chofer de autobús de metrobús aquí en Caracas a presidente de la República de canciller de Chávez a presidente de la República yo veo miren yo les quiero contar nunca he contado esto pero les quiero contar que yo tengo la capacidad de verme fuera de mí tengo la capacidad de ver estos sucesos históricos que me quitaron de la pantalla y poder ver a ese Nicolás Maduro como que no fuera yo y tengo la capacidad de evaluar a ese tipo que está ahí juramentándose y tengo la capacidad de recordar que sentía en ese momento que veía en ese momento y los retos hacia el futuro y puedo decir que jamás imaginé jamás jamás ni en ese momento ni en los días posteriores jamás imaginé la guerra brutal que se me iba a hacer desde el Imperio Norteamericano desde Europa y desde la derecha extremista de Venezuela jamás ni el adivino más adivino ni el analista más analista podía prever que hubiera un ensañamiento tan brutal y criminal contra un muchacho un joven presidente como ese que está ahí así lo pienso cuando me analizo de lejos pero si analizo que jamás pensé una guerra tan brutal y tan como se dice CMN una guerra tan HDP tan CMN contra ese presidente ese ser humano contra el país lo que sí les puedo decir que ese muchacho que estaba ahí juramentándose allí estaba seguro que el pueblo de Venezuela tenía la fuerza para soportar cualquier prueba superarla y salir victorioso como hemos salido victoriosos de todas las pruebas que nos ha tocado año por año y saldremos victoriosos ese muchacho que está ahí pensaba que el pueblo venezolano es capaz de cualquier proeza y lo sigue pensando ya no tan muchacho ya me han salido algunas canitas mira ahí tenía el pelo negrito los bigotes negritos me han salido algunas canitas aquí en los bigotes aquí en el cabello gané algunos kilitos no mucho me mantengo en forma aquí estoy mira cuadrado ping pum pa pal que venga ping pum pa pal que salga listo pal combate siempre listo y entrenando en forma en forma moviendo el cuerpo moviendo la mente y agradezco nueve años después todo el amor y todo el apoyo del pueblo de Venezuela de la mujer venezolana de la juventud venezolana de la clase obrera venezolana Y agradezco el apoyo de este inmenso equipo que ha estado a mi lado en todas las batallas que hemos dado. Se lo agradezco a ustedes, hombres y mujeres de Venezuela. Le agradezco todo el apoyo de amor. Todo el apoyo, porque sin el amor no hubiera sido posible esto. Que hay odio, quienes odian son minorías. Y el odio los ha hundido. ¿Dónde están los golpistas? Hundidos, solos, aislados, derrotados. ¿Dónde están los conspiradores? Hundidos, solos, derrotados. ¿Dónde está el odio de los que odian? Tragándose los vivos a toditos. ¿Y dónde está nuestro amor? Bendito y bendecido. Aquí va nuestro amor. Andando, cabalgando, creando cosas nuevas y victoriosos. Aquí va nuestro amor. El amor pudo más que el odio. La verdad pudo más que la mentira. Nueve años de batalla. Y nueve años de victoria hermosa. Vamos a ver un video. Porque yo digo, algunos dicen, recordar es vivir. Yo digo, recordar es hacer conciencia. Vamos a ver cómo éramos hace nueve años. Qué nos movía. Qué fuerza teníamos. Y qué nos propusimos. ¿Estamos listos, video? ¿Seguro estamos listos? A la cuenta de tres, Uribito. A la una, a las dos, a las tres. Adelante, video. Lo juro por Dios, lo juro por el pueblo de Venezuela, lo juro por la memoria eterna del Comandante Supremo, que cumpliré y haré cumplir esta Constitución y las leyes de la República en todo lo inherente al cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para construir una patria de felicidad independiente y socialista para todos y para todas. Lo juro. Sin lugar a dudas, estamos en una etapa de transición hacia el socialismo. En nuestro proyecto, nosotros estamos convencidos que solo el socialismo, y en socialismo es posible superar definitivamente las desigualdades. Porque este socialismo en el que creemos, esta revolución en la que creemos, es la nueva revolución de independencia latinoamericana y caribeña. Demostrar cómo en socialismo, en hermandad, en igualdad, es posible vivir en humanidad. Por eso yo llamo a una revolución del poder popular para la construcción del modo de vida socialista. Solo con el pueblo se puede, sin el pueblo no se puede. Porque lo sumamos aquí con fuerza. Hacer todo lo que haya que hacer para rectificar lo que haya que rectificar. Que las aguas no se estanquen nunca, porque si no, no es revolución. Así que yo espero llevar con dignidad estos valores de la patria y hacer realidad los sueños de Hugo Chávez Frías, que son los sueños de una patria grande, segura, en paz del pueblo venezolano. Asumo esta presidencia con coraje, con amor y con deseos de paz. Recuerdo sensible de nueve años. Bueno, con amor todo se puede, con amor y con la verdad. Y con valentía también, con patriotismo, con decisión, en todas las circunstancias que nos ha tocado vivir. Todas las circunstancias que nos ha tocado vivir, con mucha decisión, con claridad estratégica, siempre con un plan, siempre con una visión táctica. Siempre, siempre con los pies sobre la tierra, siempre con humildad, enfrentando mil demonios y derrotándolos a todos por el bien de Venezuela. Venezuela, miércoles de economía. Vamos a la producción. Ustedes me garantizan, vicepresidenta ejecutiva, ministra de finanzas, ministro de agricultura, ministro de alimentación, ministra de pesca, de agricultura urbana, empresarios y empresarias. Garanticemos que Venezuela sigue la senda de la recuperación, de la mejoría, del crecimiento económico y de la producción del 100% de lo que necesita nuestro pueblo. Hoy, miércoles 20 de abril, a nueve años de aquel juramento, les digo, lo estamos logrando y lo vamos a lograr. Buenas noches, Venezuela. Que Dios bendiga a nuestra amada patria. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Muchas gracias. Buenas noches.